Vamos con tres informaciones del Barcelona, empezamos por una mala noticia de mercado de fichajes. Tras arrebatarle al Chelsea varios objetivos de mercado como Rafinha, Jürgen Koundé, Robert Lewandowski y Guzmán Dembélé, los Blues han podido vengarse del FC Barcelona. Si bien los londinenses han cerrado en los últimos días las llegadas de Gabriel, Slornina o Carné y Chukwemeca, ahora los de Tuchel cierran la puerta a César Aspiricueta. Tal y como apunta Gerard Romero en Gigantes Fútbol Club, el capitán del Chelsea quería tener claro su futuro antes del inicio de la Premier League, que da comienzo mañana. El Barça pedía más tiempo para resolver el fair play con la Liga, hecho que ha terminado por provocar la decisión. Trasladada al Barça y Xavi del Navarro de quedarse en Stamford Bridge. Por tanto, Aspiricueta que renueva con el Chelsea hasta 2024. Ya se ha hecho oficial mala noticia, como decimos, para un Barcelona que lo quería sí o sí desde hace meses. Vamos ahora a hablar del futuro de Pierre-Emerick Aubameyang. En las últimas horas se ha sabido que el Chelsea estaría dispuesto a fichar a Pierre-Emerick Aubameyang para mejorar su delantera esta temporada. Pero parece que el Gabonés tiene bien claro que no piensa moverse del FC Barcelona en este mercado de transferencias. El jugador se encuentra cómodo en el Camp Nou y es consciente de que están formando un equipo capaz de generarlo absolutamente todo, motivo por el que quiere quedarse en el club. Los de Stamford Bridge se han despedido de Romelu Lukaku, quien se ha incorporado a modo de sesión con opción de compra al Inter de Milán. Y parece que también estarían dispuestos a desprenderse de Timo Werner, quien no termina de mostrar un buen rendimiento en Londres desde que llegó. Esto hace que el Chelsea esté tratando de incorporar un nuevo delantero y en el día de ayer surgió el nombre de Aubameyang. Pero tal y como viene pasando esta temporada cuando londineses y barceloneses coinciden, los Blues siempre pierden. Así lo informa Mundo Deportivo. Por tanto, el Gabonés que no se moverá de Barcelona. Vamos ahora a centrarnos en la operación salida y la desesperación literalmente que hay en el Barcelona con el danés Martin Bradwhite. El Barcelona debe ir dando salida poco a poco a varios jugadores porque ahora mismo hay de más en la plantilla de Xavi. Son al menos 5 los hombres que deberán hacer sus maletas y uno de ellos es Martin Bradwhite. El delantero ya sabe desde hace días que no va a contar para Xavi Hernández porque también se quedó fuera de la lista de convocados para la gira de Estados Unidos. Si bien el atacante no está poniendo su situación nada fácil. Según el diario Sport, en el club hay un ambiente de desesperación y de enojo con la actitud que está manteniendo Bradwhite, ya que se ha negado a negociar y además habría pedido cobrar los dos años que le quedan de contrato. Bradwhite quería quedarse, sin embargo la decisión de Xavi hace que deba atravesar la salida, siendo esta una acción que el jugador mantiene bloqueada. El Barcelona deberá entonces buscar la rescisión de su contrato a pesar de que Bradwhite ya conocía que llegó para sustituir a Suárez y que no iba a tener un largo recorrido en el club. Así las cosas, en el Barcelona ya han entendido que no podrán sacar nada de los 18 millones que en su día invirtieron y que tendrán que alcanzar un acuerdo con Bradwhite para que al menos se marche libre.